En el día de hoy estamos cerrando un hito muy importante acá en María Elena, estamos cerrando un curso de formación en herramientas digitales y apresto laboral. Lo más importante acá es que los alumnos entiendan que estas son habilidades que son necesarias para el mundo actual, para su inserción laboral, para el empleo local y también para proyecciones futuras. Entonces por eso es muy importante para CQM cumplir este rol formador y cumplir también con nuestra función de formar alumnos técnicos profesionales y bueno y también por supuesto continuar con formación de la comunidad para fomentar el empleo local. Me encantó el curso por el tema de que era una manera muy distinta de expresarse al tener los profesores virtuales y a ver los vídeos que era una manera muy distinta de expresarse a la manera de hacer presencia con los profesores. En verdad me encantó de que CQM estuviera presente ya que también CQM está con muchos programas así y es muy divertido al menos hacerlo con las personas que son del liceo. De verdad una experiencia inolvidable que siempre la voy a guardar y aparte nos sirve a nosotros como estudiantes de media. El curso me pareció bastante bien, bastante óptimo, esencial, nos sirvió para desarrollar nuestras habilidades mucho mejor, para aprender más sobre Word y algunas aplicaciones de Microsoft. Apoya el desarrollo de los adolescentes, de los estudiantes e implementa mayor desarrollo en cada uno de los alumnos. CQM bueno como ya decían anteriormente ya más de cuatro años aportando acá en el liceo y nosotros cierto articulando este tipo de iniciativas con ellos así que siempre estamos buscando la innovación en conjunto, siempre estamos proponiendo proyectos nuevos como talento local y lo importante es que CQM tiene este compromiso con el liceo tanto en las habilidades digitales como lo hicimos ahora y también en programas de oficio con los alumnos de cuarta media.